Hola, hola amigos. Bueno, yo me encuentro en Cancún y en este momento estoy sin maquillaje y me vine con una de las mejores maquillistas de todo Cancún, Wendy Leal. Así que quiero invitarlos a que ustedes puedan darle me gusta a la página de ella y ahorita puedan ver uno de los trabajos que ella va a hacer en el rostro. Mira qué belleza, todo el maquillaje, como somos las mujeres, ¿verdad? Que nos encantan estas cosas. Bueno, yo les voy a presentar a Wendy. Wendy, ven para acá. Ya tenemos 153, 174 Amigos Conectados de Costa Rica. ¡Hola! Miren qué guapa, Wendy Leal. ¿Cómo están? Una de las mejores maquillistas de Cancún, bueno de México, está entre las mejores maquillistas. Para mí es un placer que me puedas maquillar. Muchas gracias. No, gracias a ti por venir a Wendy Leal Makeup Studio desde la ciudad de Cancún. Les platico, hola, yo soy Wendy Leal y soy maquillista profesional y yo soy especialista en novias. También doy cursos de automaquillaje. Tengo un programa también aquí local en Cancún, Wendy Leal Makeup. Y todo se trata de la belleza y tips de maquillaje, bueno, yo hago diseño de ceja también. Y el diseño de ceja, ustedes saben, Melisa, que la ceja es para unas el 50%, así de nuestro make-up. Para otras puede ser el 80% o no salen sin una buena ceja. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo vas con la ceja? Necesitamos, la urge. Melisa, bueno, como les platico, luego también va a haber un publi make-up que ya les voy a pasar después, seguramente, Melisa, los links. Y si no, los invito a que sigan mis redes sociales, que me encuentran en Facebook como Wendy Leal Makeup Studio. Y en Instagram estoy como Wendy Leal-makeup. Así que síganme en las historias, siempre hay cosas muy buenas, todo siempre positivo y para que andemos guapísimas siempre, ya sea para una misma, para el novio, el marido, para sentirnos guapas y sobre todo jóvenes bellas. Que el cutis súper sano, porque ya ven, o sea, ya que conoce novio a esta mujer, es guapísima sin ser un make-up. Entonces, imagínense el plus del make-up. El make-up, pienso yo, que siempre debe ser un plus para nosotros y conservarnos con un cutis lo más normal posible. Esa vocecilla que se escucha ahí es de mi peque, que, bueno, me acompaña aquí en mi estudio. Así que, bueno, no le hagan tanto caso. Y es que también quiere estar aquí con nosotros, Melisa. Pero por fin tú la conoces. Entonces, vamos a comenzar. Y saludos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, el día que vengan a Cancún, o también si me quieren invitar por allá en Costa Rica, los cursos de automaquillaje. Ahí, pues, en mi página van a ver todo lo que yo hago. Y los cursos de automaquillaje son personalizados también. Me enfoco en tu estilo, pero también voy con la tendencia de guío paso a paso hasta lograr un look ideal para ti. Ya sea, de día, de noche, qué tan natural eres y muchas cosas más. Así que ya lo saben, todos los maquillistas también de Costa Rica que quieran llevar un curso también con, especializarse con Wendy Leal. Ya saben, ahí va a estar probablemente pronto en Costa Rica. Sí, es que. Así que hay chinchilla, mible, bueno, miles de maquillistas de Costa Rica. Yo sé que les gustaría llevar un curso con Wendy. Y bueno, aquí es... Ahí vengo, ahí vengo, cantito. Voy a iniciar otro video por aquí. Mientras que les vas contando, ¿cómo te trata Cancún, menis? Me encantó. Bueno, ayer hice una transmisión que andaba en yatecito, súper feliz. El lugar, estamos en el río Palas, la comida deliciosa, la habitación que está espectacular, con una vista en el mar increíble. Yo estoy celebrando mi aniversario increíblemente. Y bueno, así me ven ahorita que también me vine a visitar una de las mejores maquillistas de Cancún. Estoy muy feliz, muy consentida aquí en Cancún. Tanto así que tenía que regresar ya, miércoles, por cuestiones de, ya que, responsabilidades. Pero bueno, vamos a ver si me puedo quedar un poquito más, porque están saliendo proyectos y cosas de trabajo aquí. Y estoy muy feliz. Creo que ya nos estamos viendo también en mi página de Facebook. Si quieres también dejamos mi... Sí, ok, perfecto. ...el que le pongo por ahí, ¿verdad? Para que nos ayuden también a compartir este videíto. Espero que les guste. Lo que vamos a hacer es un maquillaje para Melisa, muy ad hoc, porque al rato va a ir a disfrutar de la zona hotelera, de los mejores antros de la ciudad de Cancún y, bueno, internacionales. Tú sabes, Coco Bongo, ¿qué te parece? ¡Wow! ¿No? Estaría increíble. Es espectacular, increíble ir a Coco Bongo. Y también, Meli, junto conmigo, yo tengo un estilo, pero todas somos diferentes, personalidad, diferente estilo. Entonces lo vamos a ir acomodando, pero seguramente mi propuesta, estoy segura que le va a encantar y ella va a seguir luciendo en tendencia a la vanguardia y mega guapísima. Ok. Allá, ya estamos en mi página también. Bien, les mando un beso, compartan. Voy a empezar a maquillar. Espero que si me ven un poco despeinada con el cabello así. Bueno, hoy tuve un día con muchos eventos. Como saben, ya me encuentro en el estudio nuevo, en Lileal Makeup Studio. Adivinen qué es. Y salón. Así que nos convertimos también en un salón para darte lo mejor a ti cuando vengas a Cancún. O bueno, si vives aquí en la ciudad de Cancún, te vas a poder consentir desde faciales, el Yelish. Y como saben que yo, bueno, soy de la ciudad de Monterrey y a mí me gusta que todo sea rapidito. Bueno, a todas las mujeres que nunca tenemos tiempo. Para ti tengo ondas y alaciado o planchado express. Muy pronto sigan mis historias en Instagram para que vean toda la info día con día lo que hace Lileal Makeup Studio. Consintiendo a todas las, bueno, a las guapísimas mujeres. Ya sea ama de casa, ya seas estudiante. Siempre tengo los mejores consejos de belleza para ti. A ver, ¿qué pasó, patica? Así se me veía. A ver, Michelle está viendo. Saludos, Michelle. Bueno, y también saludos ahí, bueno, a Nelson. Por ahí vimos también los maridos de alquiler que me dijo que los saludara. Hola, Randy. Guillermo. Cariño. Bueno, yo voy a dejar mi telefonito tal vez donde ustedes puedan, donde lo podríamos dejar grabando para que ellos puedan ver. A ver, déjame ver si desde acá se puede dar un poquito, te van a ver un poco lejos, pero, mira, ahí estás, perfecta, ¿no? Luego, a ver si no los tablo. Ahí la ven, ¿verdad? A ver, Leo, ¿qué dicen? Hola, 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 desde mi, hola, hola, saludos. Naranjo, guapísima. Pues todos esos, obviamente, esos halagos son para Melisa. Vean mi cabello, qué frizz. Aparte en Cancún, tú sabes, Melisa, que hay demasiada humedad. Y siempre te voy a dar los mejores tips. A ver que me voy a poner un aceitito. Pero como la verdad es que ya después de aquí me voy a ir a casa, entonces dije, no voy a desaprovechar la oportunidad de tener a Melisa Mora conmigo. Neta, es una chica, aparte guapísima, súper buena onda, talentosa, porque, pues ya la conocen. Pero síganme en mis redes sociales para que también comportamos muchos tips de belleza. Todo meramente de la belleza. Ok, ¿y acá? ¿Cómo estamos? No sé cómo me veo. ¿Me dice si nos vemos un poquito aquí? A ver. Si nos vemos, si nos alcanzamos a ver, bueno, que se vea Melisa bien. ¿Yo? Ahí sí me veo, ¿verdad? Ahí sí. Ok, ¿y ahí? Ahí está directo, Melisa. Ok, ¿y yo? ¿Un poquito? Pero se está aguantando la mente. ¡Ay! Ya lo desarmamos. ¿Dónde que se ve este? Ahí está. Ahí está, ok. Vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con un preparador. Este debe ser un maquillaje, perdón si me atravieso aquí. Pero este debe ser un maquillaje lo más rápido posible. Vamos a ver si lo logramos, ¿ok? Entonces, primero que nada voy a aplicar una aguta termal. Para refrescar, hidratar mis cutis. Ya que ya seguramente al rato que esté en la fiesta, pues va a estar sudando porque hay demasiada humedad, el jubil y todo, ¿ya tú sabes? Entonces, esta es una manera de hidratar y preparar tu cutis. Si les pasan mejor el teléfono. Lo estoy... Así pueden ver mejor, ¿verdad? Sí. Ah, yo los consiento mucho. Sí. Como deben ser. Ok. Entonces, ahorita que seque, como sientes, voy a echar un poquito de aire para que seque mejor. Ahí está. Y voy a hacerlo, como dije, lo más rápido posible. Voy a comenzar a aplicar primero un primer. Es este serum velvet para las pieles mixtas. Es súper poquito. Lo que voy a hacer es empezar a quitar el brillo. Para pieles mixtas y no quieres como que te quede tan... Te gusta que te quede un glow, pero que no matifique así completo y no sea tan pesado. Este es el Velvet Finish de Meron. Aquí está. Ok. Ahora, a mí me gusta que la piel quede de porcelana en lo que más se pueda. Porque tú sabes que ahorita todo en las cámaras se ve. Un efecto HD es el que me gusta siempre tener. Una alta calidad en mis maquillajes. Sobre todo mis clientas cuidarlas que siempre tienen eventos como bodas. Y entonces un maquillaje te tiene que súper durar. Estoy utilizando un minimizador de poros. Pues de la Makeup Studio, si tienen comentarios, las invito a que vengan este próximo 19 de julio y 21 de julio a mi curso de automaquillaje. 9 de la mañana al 19 a 2 de la tarde. Y después estoy el 21 sábado a las 5 de la tarde a 10 de la noche. Así que si quieres hacer algún plan, en especial, salir guapísima, maquillándote profesionalmente, yo te voy a guiar en todo. Va a estar padrísimo. Y aparte pues es lo más nuevo que en el estudio nuevo. Que ya les daré un recorrido y una inauguración como se merecen todas las clientes de Wondylian Makeup Studio. Voy a comenzar con la cejita y voy a hacerlo lo más rápido también posible. Voy a tomar esta paleta. Para ella voy a utilizar el brown, que es el medio, es este. Y voy a comenzar. Ahí sí te están viendo. Si quieres. Yo creo que... Ahí más o menos va a ser. Muy bien. ¿Qué tal esa cejita? ¿Ve la diferencia? Hola, hola, hola. Sí, están perfectas. Es que sí se ve. Ok. Vamos a voltear todo lo que se pueda para este lado. Con el siguiente rapidísimo. Vamos. Ahí está. Vamos. 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 Oigan, no les he platicado aquí en mi página Quién es esta preciosura, ¿verdad Melisa? Les quiero presentar a un artista Porque nos visitó desde Costa Rica Es un artista, así que Patrita, tú también eres un artista Pero ella es más, ¿ok? El protagonismo de mi Miranda Entonces, cuéntales un poquito de ti ¿A qué te dedicas? ¿De dónde nos visitas? Bueno, ya les dije que se llama Melisa Mora Bueno, yo soy costarricense Inicié mi carrera como modelo Hace 15 años, tenía 15 años cuando inicié en catálogos de ropa Luego, lancé mi primer tema como cantante Hace 5 años, que se llamábamos a mover el bambam Para que todos escuchen la música Dime que sí, está padrísima Invítenos, invítalas Ya tengo mi disco Y también pueden seguirme en mi página Melisa Mora Oficial Tanto en Facebook como en Instagram Y en Twitter Melisa Mora Melisa Mora Oficial Mis páginas oficiales para que puedan seguirme Y ver mi trabajo Lo que hago Yo soy cantante, me apasiona Amo lo que hago, los shows Cantar, bailar Bueno, que tal amigos También para mis redes sociales Si, más tarde me conecto de nuevo Para que vean un después Pero vean como van quedando esas cejas espectacularmente divinas ¡Gracias! ¡Gracias!